Vecinos y vecinas, sabemos que una adultez sin una infancia protegida, sin proyectos y temáticas de desarrollo, es una adultez incompleta. Pensamos en el futuro, en niños en que el día de mañana también serán adultos. Por eso, buscamos certificar a la Comuna Antofagasta como defensora y guardiana de los niños. Nuestras obras se inspiran en políticas certeras, que conjugan el afecto con el desarrollo. No puedo separar mi condición de mujer con mi rol de alcaldesa. En esta nueva causa, que tiene por norte fabricar sueños para nuestros niños. No se trata de impulsar solo entretención, sino de una ciudad que tenga futuro para los más pequeños. Es un harto trabajo y compromiso por nuestros menores. Y por lo mismo, esperamos poder cumplir en menos de un año esta certificación. Nuestra gestión actualmente cuenta con el apoyo de vitales entidades. Unicef Chile, Cename, Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, Asociación Chilena de Municipalidades, Asociación de Guías y Escau de Chile, Municipalidades de Maipú, Macul, Las Condes y Recoleta, quienes en conjunto trabajamos por este nuevo triunfo para nuestros niños y niñas de la región. Síguenos en facebook.com slash municipalidad de Antofagasta ima twitter arroba Antofagasta muni www.municipalidaddeantofagasta.cl Agencia Cafeína Líderes en Comunicación Estratégica Te invitamos a que sigas nuestras redes sociales Website agenciacafeína.com slash cafeínaagencia agenciacafeína segunda región arroba cafeína agencia geografic maioria Zoom Agencia 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 Gracias.